Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver el fogón de Lupita al día de hoy tiene 24 mil 700 suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo en este momento está transmitiendo un video en directo y están 40 usuarios conectados a esta transmisión el segundo video más reciente hace 18 horas con más de 1300 visualizaciones el segundo con más de 800 el tercero con más de 500 y su cuarto video más reciente con más de 760 visualizaciones todos estos videos lo subió en menos de 24 horas es decir es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido el fogón de Lupita y bueno su primer video lo subió hace 3 años y al día de hoy tiene más de 6 mil 900 visualizaciones el segundo con más de 3500 el tercero con más de 14 mil aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que en promedio tiene 3 años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene más de 53 mil visualizaciones el segundo con más de 44 mil el tercero con más de 43 mil el cuarto con más de 42 mil y su quinto video más popular con más de 40 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que ha venido de menos a más vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que al día de hoy tiene 811 videos en total 24 mil 700 suscriptores más de 5.5 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que este tipo gente y que se creó el 4 de diciembre del 2014 que se encuentra en el ranking 1996 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 200 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera las 100 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como YouTube nos paga y nos da un total de 109 este dato lo vamos a volver a dividir pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 54 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración la información que acabamos de analizar probablemente el CPM de este canal ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 3.5 dólares y nos da un total de 191 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando el fogón de Lupita al día de hoy por tener más de 109 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar el fogón de Lupita al día de hoy al mes serían 27 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 437 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 3.793 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez ella pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.